Un, dos, tres, va Hola, soy Jero Ramiro de Santelmo Aquí tenéis nuevo disco El alma del verdugo Directamente estamos en gira ya Por toda España Y para toda la información que queráis saber al respecto Tenéis santelmovital.es Y con un poco de suerte Igual hasta estamos en Sudamérica Visitando a nuestros fans de allí Un saludo y un abrazo Santelmo